Hola a todos ya llega el último domingo de septiembre y como es tradición en Granada es el día de la virgen patrona de Granada virgen de la angustia y es muy tradicional la torta de la virgen y para hacerla necesitamos un kilo de harina 50 gramos de azúcar que yo le voy a echar 120 gramos de sal 2 huevos 200 gramos de aceite de oliva virgen 100 gramos de levadura 2 huevos lo vamos a rellenar con cabello de ángel mata la uva ajonjolín y unos 300 gramos de agua tibia para la levadura más o menos según lo que admita tenemos aquí la kitchen vamos a producir todos los ingredientes y vamos a hacer la masa de acuerdo esta es la levadura le hemos echado la sal y al echarle la sal lo hemos movido y se nos ha hecho líquida y así nunca nos saldrá grumo y así lo vamos a incorporar a nuestra torta a nuestra masa perdón vamos a incorporar la levadura el aceite y la sal aquí hemos lo hemos incorporado todo y ahora vamos a mover vale vamos a mezclar bien bueno ya tenemos nuestra masa ahora la vamos a echar aquí en un bol y la vamos a dejar una media hora para que fermente de acuerdo bueno ya tenemos nuestra masa si habéis dado cuenta la he tenido una media hora y ha subido el doble vale ha subido también más rápido porque le hemos echado el agua templada vale ahora vamos a partir nuestra masa y la vamos a partir en dos para pasamos un poco y estiramos y y y y y y y y y Ahora le vamos a echar el relleno de cabello de ángel y vamos a dejar un centímetro por el lado o un centímetro y medio para luego poderla liar. Es parecido como si fuera una empanada, ¿de acuerdo? Echamos bien nuestro relleno y ahora vamos a estirar la parte de arriba para taparla y formar nuestra torta de la virgen. Ya la hemos estapado y ahora la vamos a alias como si fuera una empanada dando vuertecitas así alrededor, si os dais cuenta, tiro, doblo, tiramos, doblamos, tiramos, doblamos, intentando que no sea muy gordo, porque si no se nos haría una masa, las esquinas serían muy gordas y tomaríamos nada más que bizcocho. Y ahora ya para terminarla, le echamos bastante azúcar, sin miedo, es una torta que lleva muchísima azúcar por arriba. Y para terminarla, ya un poquito de ajonjolín por encima y lista para meterla en el horno. El horno lo hemos calentado a 180 y ahora la vamos a meter una media hora, 45 minutos, entonces depende de los hornos, tardan más o tardan menos. Bueno, como podéis comprobar, ya tenemos nuestra torta de la virgen. La virgen ha estado una media hora en el horno a 180 y esta es la torta de la virgen que degustamos todos los granainos el último domingo de septiembre.